... Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy feliz con todo lo que me está pasando y por lo que le está pasando al tango también con estas manifestaciones populares donde la gente se vuelca masivamente a disfrutar, a participar es maravilloso Es maravilloso también verte aquí cerrando este festival y campeonato de baile por lo menos la parte que corresponde al centro de exposiciones vos que tenés tanto que ver con todos estos festivales donde aparecen figuras nuevas y siempre remitimos a historias como por ejemplo la tuya en el tango, en el cine, en el teatro y cuando aparecen estas figuras muchos dicen como referente Raúl Lavier Bueno, eso es un gran orgullo una enorme satisfacción una gran alegría una gran emoción o sea, el hecho de llegar a toda esta camada nueva que son los que en definitiva van a tomar la posta para seguir difundiendo nuestra música para que no desaparezca y que me consideren de esa manera vuelvo a repetir, es un orgullo enorme para mí les agradezco muchísimo porque me demuestran una cosa de afecto muy, muy, muy grande y eso es fundamental para ser feliz en este caso y decir, bueno, tantos años que ya se van a cumplir 60 de actuación no fueron en vano o sea, y hoy lo veo, ¿no? o sea, en los jóvenes no solo los que son, los que les gusta cantar o tocar o lo que sea sino la gente joven que se acerca la gente joven que se acerca que les gusta les gusta el tango o no eso es lo maravilloso, ¿no? que haya logrado el respeto de todos en general eso creo que a mí me da una enorme satisfacción Raúl, esta semana cumpliste años sí, pero he resuelto regirme por el INDEC así que cada vez menos ahora cada vez menos lo pasaste bien estás con un nuevo disco o sea, que cumpliste años con un proyecto fantástico sí, bueno está el trabajo que hicimos con Arturo Sandoval en el cual tuvo una gran participación tuviste una gran participación escribiendo una historia de nuestra música que es muy interesante y después está el último trabajo que hicimos que hice con el sexteto mayor que realmente toda la gente que ha tenido la oportunidad de escucharlo le ha encantado y a nosotros nos ha encantado también creo que hicimos un trabajo realmente maravilloso ¿esto lo grabaron en San Luis? esto lo grabamos en San Luis sí en Calle Angosta con una producción de Oscar Mediavilla para Media Music con una muy linda edición y realmente ya estamos cibernéticos porque ha sido lanzado también a través de Internet a todo el mundo y recibimos ya apenas hicimos en vivo una transmisión a todo el mundo tuvimos recepción enseguida desde Francia España en distintos lugares del mundo que lo escucharon en vivo enseguida mandaron mandaron respuesta de todo eso creo que es el hecho de poder aprovechar uno de los adelantos que nos ha brindado el crecimiento de todas las cosas nuevas que existen para la comunicación digamos todo eso debemos también aprovecharlo en beneficio del tango y creo que fue la el primer grupo tanguero que hizo esta transmisión para el mundo y eso es bueno Raúl además a fin de septiembre te presentas en el teatro si voy me he tomado el desafío de hacer mi espectáculo mi show en el ópera fíjate fíjate que siempre tuve prurito en en hacer un espectáculo relacionado con el tango porque es muy difícil de pronto generalmente no tenés apoyo porque chocamos a veces con con la incomprensión de mucha gente que no no apoya este tipo de manifestaciones y me dicen no, no vende el tango no vende el tango esto entonces nunca lo quise hacer para no meter la pasta en definitiva y tener un fracaso porque no tenés apoyo de nadie de ningún lado pero esta vez dije me voy a jugar lo quiero hacer porque realmente creo que estoy pasando un momento muy importante y ahora sí tengo también el apoyo que es necesario para estos para estos espectáculos y bueno y me tiro el lance de de presentar con gente invitada inclusive y aprovechar también para hacer un un pequeño lanzamiento de lo que hemos grabado con el sexteto mayor en fin va a haber una serie de de invitados sorpresas que como suele ocurrir en este hogar no podemos decir los nombres porque justamente es mejor ese día ellos tienen alguna actuación y entonces no pero pero estoy muy feliz con eso hace dos meses prácticamente que lo que lo vengo armando y este bueno ya está la publicidad en la calle ya está está en venta por supuesto las las entradas hace casi un mes que ya están en venta las entradas por Ticatec etcétera así que bien va bien está bastante bien todo como siempre vos con muchos proyectos y seguramente si te sigo preguntando tendrás alguna obra de teatro alguna película siempre hay algo en vista y y eso es esa versatilidad ¿no? y esa alegría que tenés para el trabajo es sí y todas estas cosas que me pasan me dan más todavía más ganas de hacer cosas y de regocijarme con todo esto ¿no? o sea me acrecienta me acelera un poquito también las neuronas como para poder seguir generando ideas y con ganas de trabajar y aperturas buscando por todos lados ¿no? te agradecemos mucho te vamos a ver ahora en el escenario cerrando el festival está colmado el lugar que bueno seguramente vos bailas tango por supuesto no mucho yo generalmente no quiero porque encima que bailo bien también no ya es demasiado pero escúchame en la época que cantabas con las orquestas con Varela y demás ¿bailabas? ¿bajabas a la pista bailando? no bailaba con la jazz o sea soy un extraordinario de bailarín de rock y de y de todo lo que sea y lógico no podía bailar con el tango el tango o o o lo tocas sí pero no lo podés bailar gracias Raúl esa es la ventaja que les doy es la ventaja es la ventaja